Música 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 Warrior Y ahora estamos aquí con mi hermano Puedes saludar si te apetece Y ahora vamos a jugar a... a... una misión Es que no se si lo escucháis, vale? Vamos a hacer una cosa mejor Vale, vamos a hacer una cosa mientras se pone esto Porque creo que no lo escucháis, no lo se Para asegurarme Bueno Asegurarme Vale, ahora si que te escucho Si, si Joder que no se que le pasaba Va, yo conductor 50% Si, si, se esta cargando Todavía no se me ha puesto Música Ahora Tengo un cuerpo transparente La pistola Si, si, no tienes cuerpo Música Que tenemos que coger el coche este, cabezón En el vídeo Vale Cuando ha empezado Cuando ha empezado Como te tenia puesto Por los cascos No se si te escuchaban Habla ahora Mira Mira Que haces, cabrón, que nos pegue la policía No se si, cabrón No se si, cabrón, que nos pegue la policía Si, si, cabrón Si, si, cabrón, que nos pegue la policía Si, cabrón, que nos pegue la policía Si, cabrón, que nos pegue la policía ¿Vale? Ok Joder Me ha chocado Ahora Tu Haces de 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 hacker ese De mierda Y tienes que hackear eso Sí Y Chau De 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 ¡Pero! De No vaya usted que te dan la puerta ¡Vamos, va! No Allí es capaz de dar el policía No ¿Qué coño tiene que acabar de la policia? Si no nos han visto Ya nos vencieron Al final del todo, cuando robamos el banco Vale Mira, el negro mola Y conduces tú Dale listo para jugar Lo hago lo que es igual, eh Si es lo que mola, tío Si es lo que mola, si es jugador Yo he puesto el durismo, aunque no tenga tu miedo Yo he puesto que ninguno Vente, sube Bueno No tengo acceso No tengo acceso Perdón, espera Eh, R amigos Vale, ahora Marcamelo Voy No voy a escurear después Puedes poner en la parte Como quieras Yo la tengo puesta ya Vas a subir por el sitio más difícil, tío Sube por el otro lado Si no, nos lo vamos a encontrar de cara Espera Sube Sube, sube por aquí Mejor Va, 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 que me caigo Subimos por aquí Sube por aquí, uno por el otro lado Bueno Ya lo verás Yo estoy arriba, eh No, yo estoy arriba Cuando digas, eh Una, dos y tres ya Venga, esa es Eso es Joder, es más fácil así Hay uno, eh, cuidado ¿Te lo has matado? ¿Te lo has matado? Vale Vale, yo te cubro ¿Te vas a matar a mi coche? No pasa nada por aquí Vale, cubro Te, te, te disparo, eh Vale, vale Pero vamos a intentar no dañar el vehículo Me cago en la puta No, no para dar una mierda De dinero que lo sepas Adiós Vale, otra hecha Venga, otra hecha ¿Yo por qué sigo con la gorra puesta, tío? ¿Qué? ¿Por qué sigo con la gorra puesta, yo? Vale, pede Voy a poner 50% cada uno Puta Espera, espera Listo Eh, lo bueno es que O sea, a mi me gusta como tipo película Porque Está, por ejemplo Uno dispara O sea, monta Con la caladradora Y el otro está ahí apuntando a la gente Como... Como si estuviese ahí Claro, guapo ¿Cuál nos ponemos? De... De... Bien vestidos, que mola más ¿Ah, sí? Ponte el de seguridad Ah, sí, cabecita de Vendel ¿Qué, el qué, el qué? Cabecita de Vendel, se llama Sí, vale, dale listo para jugar Ahí está Buah Guapísima Me encanta, me encanta Me encanta Sí, va, vamos Vamos igual Eh, con el coche Cogemos el mío No, hay que coger el kuruma, cabezón Mierda, tío Mirad, mirad que Yo he tenido liste de buca Venga Te escuchas bien, ¿no? Sí, sí, estoy con el hack ya Ya, ya Que como siempre que he hecho esta misión me toca ser el hacker, pues Ya me he acostumbrado a hacerlo Vale, uno conseguido ¿Qué pasa? Que no lo estoy viendo No, que coño voy a ver, si estoy con el hack Buah, mierda, tío Que se han hecho Eh Eh Yo he visto Y un tío ha girado Y que te lo sigo en serio, eh Era un asunto de terreno de estos Y te juro que se ha volado Ha volado Ha metado el hack Y voló Me hizo volar Lleado, cuando estén, leado No ha hecho nada este coche Da igual, tío Tú sirve para adelante que si no no llegamos al banco ni mañana Vale, bueno, llego ya al banco, casi Mierda Por gilipollas Me he despistado hablando y... Y... Me lo he comido Ya está El people, el people El people, el people, el people Vale Vale, vale, pues No pasa nada Y me queda ya el último Que estoy acabando ya En 3 2 1 Ya cero circuito completado Ya está, tuneado Ahí, tuneado Tuneado, digo Cuidado Hackeado Ya está, sistema hackeado Protocolo de bloqueo descargado Vale, ya, entra Entramos Revienta las, las cámaras Yo voy a por la taladradora No mates a gente No mates a gente, eh Ya, ya Vale, ya está Vale, ya está Venga, para la bolsa Ahora, como te diga, para el kuruma Venga, para el kuruma, para el kuruma, cabrón Para el kuruma Vale, he matado a un policía Vale, he matado a un policía Ya estamos llegando, ya estamos llegando ¿Ves el helicóptero ya? Pues sale Al helicóptero Pfff Subeee Sube a los 1 Acercalo ahora Ya está, ya está Ya desaparecemos Venga ¡Bum! ¡Bum! Y lo suelta Si ¡Venga, chupa agua! Intocable Has ganado un trofeo Intocable ¿Y el docente también se queda atajada? Intocable Si, o sea, ¿que te lleva Lester? ¿Qué? Que si te lleva algo Lester Pues no lo sé Venga Misión completada ¡Bum! 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 Hostia ¡Bum! ¡Siento quincemil! 100! ¿Qué? ¿Cuánto te ha ganado a ti? 115.000 Pero me han quitado 57.500 57.000 Lo han dado A mí 57.500 Sí, sí ¡Oh! Espérate, espérate Que tenemos todos los requisitos No, no Todos, no Sí, todos, sí Teníamos todos, tío Todos nos los teníamos, cabezón A ver Ahora A nivel 23 Vale Venga, celebradlo, chavales Y bueno, pues nada Ya hemos hecho este golpe Intentaremos hacer Otro golpe Con mis primos, ¿vale? Ser cuatro Y bueno Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Como siempre Ya sabéis Dadle a like y favoritos Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!